¡Oh, poderoso Abuelo San Simón, Abuelo San Simón de Zacapa! A pocos días de tu fiesta, papayito lindo, hermano San Simón, Abuelo San Simón, amigo San Simón, juez San Simón, hermano San Simón, alá, hermano San Simón de Siquí, alá, o San Judas Tadeo y todos los santos del Templo de Zacapa, Guatemala. Pedimos por toda la nación de Guatemala, hermanito San Simón, tú que eres la fuente inagotable de maravillosas bondades, hago este pagamento a la Madre Tierra, al corazón del fuego, del agua y del aire, para que nuestros hermanos y hermanas guatemaltecas vivamos en paz y armonía. Que venga el oro, que venga el trabajo, que venga la salud, que venga la paz, que venga la abundancia. Oh, Rey Blackman, hermano San Simón, bendito y alá, tú que eres la fuente inagotable de maravillosas bondades y que conoces los sufrimientos de la humanidad, a ti acudimos con toda la fe, con toda la esperanza en demanda de tu santa protección. Yo reconozco mis faltas, pecados cometidos en el curso de mi vida y como responsable de tanto mal, te vengo a pedir y a suplicar, sé que tú eres el intermediario que va a escuchar ante todos nosotros nuestras penas y nuestras peticiones. Amén. Suscríbanse a mi canal de YouTube, aparezco como Kayla Morales García. Gracias.